La Reina La Reina Ahora está muy de moda la Reina, ¿no? Y a derecha, y a derecha como las canta también. Pero en el momento que salió que cantaban las cosas de Montaner, que cantaban muchas cantidades de Montaner, era un truco. ¡Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos! Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. La única mujer que en esta vida nos la ha dejado sola. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. ¡Ay, dime, cómo te pago con lo que te mereces! El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. ¡Otra de la ropa, polero! ¡Otra de la ropa! Siempre para que vaya usted. Martín Quiroga, ya sabe. ¡Yo, yo! Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene su madre en su casa pero no la quieren. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Porque yo voy a llorar y voy a llorar, si tú te me vas ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, ¿cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Misma siempre te diré por querer decirte mami Dime cómo te pago Ay, mami, disculpa que lo digas Ay, ¿cómo te pago? Que te acompañe y Dios te bendiga Dime cómo te pago Un sentimiento profundo Ay, ¿cómo te pago? De corazón pa' todas las madres del mundo Toma Y si no me tienen fe Toma Y si no me tienen fe Ahora no vengas diciendo que me querés Que yo te enamoré Estabas jugando conmigo Pero bebé, ese cuento ya me lo sé Ay, qué loco Contigo casi que me equivoco Me dejaste loco Pero yo no me conformo con poco Yo no sé qué pasó contigo Pero no le encuentro sentido El cuerpo y la mente se agotan Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Todas las veces que tú me mirabas Y tú me besabas Quedan en la nada Y es que no quiero na' contigo Punto final y sigo Y hoy Sin ti estoy mejor Ya no quiero tu calor Hay alguien más conmigo Que quiere ser mi abrigo Yo no sé qué pasó contigo Pero no le encuentro sentido El cuerpo y el alma se agotan Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Supuestamente El destino los unió Pero al pasar el tiempo Ese amor se destruyó Por causa de la angustia Y el mal que le causó A pesar de eso Él nunca se arrepintió De mi visión De esta situación Con la mala es un pendejo Con la buena es un botón Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Sabor Y hoy ando en otra Roto Anduve por las calles Se rodó Ahogando tu recuerdo Un poco Con otro amor Hoy que ya no estás Que ya no quiero verte más Aquí Hoy que ya solté Hoy que ya solté Que ya lloré Que ya rompí Que ya patié De madrugada El barrio Vos Volvés como si nada Vos O si no tienes cara Roto Roto Anduve por las calles Roto Ahogando tu recuerdo Un poco En otro amor Loco Perdido por las noches Loco Tratando de no ver Tus fotos Pensando en vos Pensando en vos Hoy que ya no estás Que ya no quiero Verte más Aquí Hoy que ya soy De que ya lloré Que rompí Que ya patié De madrugada El barrio Vos Volvés como si nada Vos Si que no tienes cara Roto Roto Anduve por las calles Roto Ahogando tu recuerdo Un poco En otro amor Roto Perdido por las noches Loco Tratando Tratando de no ver Tus fotos Loco Y en otro amor Loco Perdido por las noches Loco Tratando de no ver Tus fotos Pensando en vos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado Volviste llorando Y ya no 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 Roto Tienes más por mí Yo no voy a regresar Te saqué la careta Se acabó el carnaval Tú no vale la pena Pa' reír ni llorar Entienda de una vez Que se acabó el carnaval Opa Somos el droni Pa' mi chula Pa' mi amá Tú te burlaste de mí Yo lo sé Que todo el mundo Me lo está contando Que mal te hice Yo no te fallé Que engaño Loco Estás disimulando Tú estás muy loca Tú no tienes alma Que todo el mundo Me lo está contando Que se acabó Tu telenovela Que engaño Loco Estás disimulando No llores más por mí Yo no voy a regresar Te saqué la careta Se acabó el carnaval No vale la pena Pa' reír ni llorar Entienda de una vez Que se acabó el carnaval Sácala a bailar Y apriétala Hasta aquí llegué No te aguanto más Una mami por aquí Una mami por allá Es lo que precisa papá Hasta aquí llegué No te aguanto más Ándate con tus amigas Aquí te gusta Hasta aquí llegué No te aguanto más Y ahora dicen los costillas Por su gusto La gachadita Bebecita Dile cuánto la quieres ¿Viste cómo hizo con sabor? La saqué a bailar Chivón Dice La saqué a bailar Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí La saqué a bailar Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí Cuando ese pagarito entraba Lo primero que yo vi Fue esa chica linda y bella Y simpático sonreír Poco a poco y caminando Yo hasta ella me acerqué Y le dije a qué hermosa dama Permítame nacerla La saqué a bailar Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí La saqué a bailar Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí Y bailando Y bailando Bailando A ritmo de plena Con esa mulata La noche completa La fiesta estaba encendida Y empezaba el vacilón Mi pensamiento decía La saqué a bailar Me dijo que sí Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí La saqué a bailar Me dijo que sí Y lo demás Te lo cuento aquí Y ella me estaba enamorando De su cuerpo y su mirar Su piel achocolatada Y cadera sin rival Quise conocer su nombre Y eso mismo pregunté Mientras ella contestaba Yo me llamo José Agitando Agitando y la Y se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista La selección empieza a tocar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista La selección empieza a tocar Y hay ahí No, no, no sé Lo que ha pasado Se lo digo Escúcheme Esta gente está gozando Se ponen todos de pie Y lo han tomado Por un brazo Lo han traído Pa' bailar Dicen que lo está gozando Y eso me lo va a probar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista La selección empieza a tocar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista La selección empieza a tocar Porque me agarra esa nena No me la agarre usted No, que no Y porque usted me la toca No me la toque usted No, que no Si la llevo pa' la pista Yo se la voy a agitar, ¿verdad? Porque estoy bien preparado La selección plena pa' bailar Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y quiero ser yo Es calladita Pero la motiva a mi show Si la llego a besar Yo sé que tú te vas a entremecer Después me pedirás un poco más Y bares que se te erice toda la piel Debut Enzo Quiroga Y pa' que baile usted Martín Quiroga Ya sabe Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía Que le contaba las cosas que te hacía Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero ahí Por ti la cuenta la dejo en cero Porque una baby como tú no se ve todos los días Quitaste la ropa que ya estaría Y de pieza cabeza te comería Y en realidad mi cama acabaría Y la llego a besar Yo sé que tú te vas a atremecer Otra de Leonardo Toledo Original Y aquí Burger Record Caño, caño, caño Si la llego a besar Yo sé que tú te vas a atremecer Después me pedirás un poco más Y yo haré el que se te dice toda la piel Y siempre me quedé Y la gana de tocarte Y subíte Y la vida y sacarte Yo soy 15 Y tu cuerpo admirante Y nunca se me van a ir la gana Que tengo de darte chita Bailote a la pared Cércate Y conmigo otra vez Quiero saber Si te mueves como bailas Y lo haces como él Lo repetimos otra vez Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Antes de que todo Caiga sobre el lodo Antes Mucho antes Quiero hablarte Hace mucho tiempo Que ya no te veo No tú como empiezas A dejarte Quizás Ya no te miro como antes Tal vez No sea demasiado tarde Antes de que empiece a anochecer Rescatemos lo que nos hacía bien Antes que tiremos hacia el mar Los mejores años de felicidad Y ahora en adelante Abrázame Antes que la brisa Nos robe la risa Y el amor se muera En la rutina Antes de soltar Déjame abrazar Los recuerdos que Me hacían soñar Me hacían soñar Quizás Ya no te miro como antes Tal vez No sea demasiado tarde Antes de que empiece a anochecer Antes de que empiece a anochecer Rescatemos lo que nos hacía bien Antes que tiremos hacia el mar Los mejores años de felicidad Y ahora en adelante Abrázame Antes de que empiece a anochecer Rescatemos lo que nos hacía bien Antes que tiremos hacia el mar Los mejores años de felicidad Y ahora en adelante Abrázame Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso Y yo sabía que iba a ser una locura Me preparaba para estar a la altura Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso De día se disfraza de señora Pero de noche ese cuerpito me devora Dale morena que quema Si baila conmigo yo me vuelvo loco Toda la gente se entera Que me desespera si me huela el coco Un poquitito de compasión Que no soporto tanta presión Dale morena que es tarde Y ya no soporto tu seducción Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso Si yo sabía que iba a ser una locura Me preparaba para estar a la altura Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso De día se disfraza de señora Pero de noche ese cuerpito me devora Mami Si pasa por al lado mío El frío se vuelve calor Me sube la temperatura Y es una locura sin comparación Un poquitito de compasión Que ya no aguanto tanta presión Dale morena que es tarde Y ya no soporto tu seducción Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso Si yo sabía que iba a ser una locura Me preparaba para estar a la altura Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que quiso Y cada día se disfraza de señora Pero de noche ese cuerpito me devora ¡Ay, ay, ay! Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Iluana! Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdure Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en que no puedo amarte Ni quererte Teniendo que a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron cullar Y ahora dime ¿Qué se siente Al ver al otro llorar? De penurias e ilusiones No me voy a alimentar No me voy a alimentar Es por eso Que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdure Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en que no puedo amarte Ni quererte Teniendo que a mi lado Solo voy a sufrir de más No puedo amarte No puedo amarte Sabemos a mi mar No puedo amarte Soy más grande Y esa noche no puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Y esa noche no puedo amarte No puedo amarte ¡Saborcito! ¡Saborcito! Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy, de lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy, de lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Yo sabía que tú me querías Que te gustaba mi melodía Que algún día el amor llegaría Y que por casa conmigo te irías Me escuchaste en la radio sonando Con mi gente yo estaba grabando Que pa'l mundo yo estoy trabajando Y yo te llevo a recorrer el mundo Baby, tú no dudarás de un segundo Y yo te llevo a recorrer el mundo Baby, tú no dudarás de un segundo Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy, de lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy, de lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo a ti te adoro Y yo te llevo a recorrer el mundo Baby, tú no dudarás, yo a ti te adoro Baby, tú no dudarás de un segundo Yo quiero más, yo a ti te adoro Yo quiero más, tú quieres más Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy, de lo que tú me das Perco, co, 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 Preparate, prepárate, 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 ay prepárate, me voy, 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 me voy Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada Pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' la más Vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo tirarte este ritmo Y dime que tú quieres hacer pa' yo sabes que voy a hacer Porque va a hablar no tengo tiempo Ya me estás cayendo la impaciencia, no te asustes Y te suelto el coro del momento y... Me voy, contigo a poco, poco, poco Pa' mi casa, conmigo es una noche diferente Con la descarga es una noche diferente Me voy, me voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa, pa' mi casa Igual si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Si vos me invitas yo me voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo ¿Dónde? Mamá ¿Ay, dónde? Uh, 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 la nueva escuela No me hagas esto, mami Ay, tremenda y fladera la tuya Si yo no te vi la confianza Llegaste haciéndote la pilla Y cuando ataco te espanto Estoy por matarte de desorden Si tú estás en la bobería Mira, muchachita, responde Que tú es pa' tu casa o la mía Ay, pa' que tú hablas si tú no haces nada Tu perfumito puchillo loco por hacerte Calentando la jugada pa' luego echar pa' atrás Ay, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ay, pa' que tú hablas si tú no haces nada No haces nada, mamita pa' que tú estás Anda calentando la jugada Voy junto y pa' na' Me voy, pa' mi casa Con la descarga es una lucha diferente Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, pa' mi casa, pa' mi casa Igual si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Que si tú quieres me voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Mamá, ¿qué será lo que quieres? Ahora tú no sabes de qué Mamá, ¿qué será lo que quieres? Ahora te hace que tú no sabes lo que es Eh, eh, eh Dame la comida, mamá La comidita, otra vez Eh, eh, eh Dame la comida, mamá Ven, 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 dame la, 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 d Diferente, con la descarga es una noche diferente Me voy, me voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa La descarga mami Y nos vemos la gente que viene Dale, venís o no